Música Conforme a lo previsto en el cronograma de trabajo, así avanzan las obras del Paseo de Lehen aquí en el Parque de Bolívar y también en las conexiones de la calle 12. Hablamos con el ingeniero Juan José Moreno, ingeniero residente de esta obra y nos comenta sobre el avance que han tenido las mismas. En la actualidad nos encontramos en una etapa del proyecto donde ya estamos culminando las actividades relacionadas con excavaciones, relleno y conformación de lo que son la gran mayoría de las jardineras en el marco de la Plaza de Bolívar. Y en lo que tiene que ver con las actividades también del frente de conexiones entre las calles 6 y 7 y 7 y 8. Estamos implementando un plan de contingencia, el cual consiste en ampliar las cuadrillas de trabajo y aumentar un poco el horario de trabajo. También ampliar el horario como tal y estamos en pleno proceso de implementación de dicho plan de contingencia. Aspiramos que a finales del mes de septiembre ya por lo menos el sector lo que tiene que ver con el Parque de Bolívar debe estar terminado. En el marco de la calle 12 estamos realizando la fundida de alcorques o jardineras, donde van a estar las zonas verdes y delimitaciones de las vías con sardineles y excavaciones. A la fecha estamos realizando rellenos y colocación de sardineles en ese tramo. Al principio que se arrancó con la obra estuvimos imprevistos con la lluvia, que siempre nos llovía constantemente. Últimamente el tiempo nos ha cambiado, nos ha hecho un poco mejor. La idea es aprovechar este tiempo para acelerar las actividades y así salir adelante con el proyecto.